Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Es una sorpresa para quien no le ha seguido el paso al partido Arena, pero realmente Quijano ya era un candidato cadáver desde que se consuma su derrota presidencial. Las fuerzas de derecha en este país desde hace rato han entrado en crisis, en una crisis muy profunda que todavía no toca fondo. A mí no me extraña para nada que se admita esta segunda solicitud de inconstitucionalidad, de la reforma. Y lo que sí creo es que sería muy triste para el país y para el futuro y el recuerdo histórico de estas personas que están en ese espacio que terminen doblegándose de nuevo a los intereses de los grupos dominantes de este país. Sería muy triste realmente. Hay puntos donde todavía la derecha está agarrada, bien enquistada y ahí están procediendo hasta hacer aprobaciones que al final violan y vulneran los principios. Ahora, 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 les planteo un escenario. Su partido ha votado por impulsar esas reformas resultado de fallos de la sala. Ah, yo quiero decirte que una cosa, es que yo creo que no hay que... Como por ejemplo, poner la fotografía, ya fuimos a una elección con fotografía. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.